Música Hola viajeros, estamos dejando atrás Santa Fe de Antioquia, un municipio que me parece debe ser explorado con calma, ya que es uno de los más bellos de Colombia, lamentablemente y como se dieron cuenta en el video anterior, llegamos de noche, y aunque no pudimos recorrerlo en el día, anoche, después de encontrar nuestro hotel, decidimos dar una vuelta. Música Aunque solo pudimos experimentar Santa Fe de Antioquia de noche, cada rincón tiene su encanto, a veces los destinos nos sorprenden, incluso cuando menos lo esperamos. Música 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 Son las 6 y 15 de la mañana, Y estamos listos para recorrer los 529 kilómetros que nos separan de nuestro destino, según nuestro amigo el GPS. La ruta promete ser fascinante, con un tiempo estimado de casi 10 horas, pero no se preocupen, estamos aquí para llevarlos con nosotros en cada paso del camino. Música Hasta ahora, el día se presenta fresco y lleno de energía, estamos ansiosos por ver que más nos depara. En este momento nos encontramos cerca a Cañas Gordas, y hemos decidido hacer una breve parada para llenar el tanque de gasolina, y asegurarnos de tener suficiente energía, para continuar disfrutando de esta hermosa vía. Música La carretera está en excelentes condiciones, lo que significa que nuestro viaje promete ser suave y agradable. Música Bueno, como irnos para Suiza y perdernos esto. Claro que esto es por acá, en todos estos pueblitos, que uno encuentra familias enteras, vea, con niños, con todo, sin casco. Música En una vía de estas, donde pasa tanta tractomula, tanto camión. Música Música Este túnel que estamos cruzando, hace parte del megaproyecto, de 254 kilómetros que acerca a Cañas Gordas con Nécotlí, y que se supone que va a hacerlo en tan solo 3 horas y media. Música En este recorrido que estamos haciendo el día de hoy, según nuestro GPS, se va a tardar cerca de 10 horas. Esperamos que estas horas puedan ser culminadas a tiempo, para poder disfrutar el venir a la costa colombiana, en tan solo 8 o 9 horas desde el eje cafetero. Música 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 Yo solamente me imagino cuando termine de hacer toda esta vida, como va a quedar, pero bueno, como no va a ir a la costa. Música 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 En lengua catía, Urabá significa la tierra prometida. Es la salida de Antioquia al mar, la región bananera y platanera más importante del país, y despensa de esa fruta tropical en varios mercados internacionales. Esta es su región que combina la cultura paisa y costeña, en un espacio donde la palabra belleza se queda corta para definir esas tierras. Las opciones del turismo apuntan a diversos puntos, entre ellos, el agroturismo. Música 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 Por fin llegamos a la tierra de los árboles, Arboletes, quien recibe este nombre porque en la antigüedad era un bosque natural sembrado con árboles de mucha, mucha altura. Música Recorrimos carreteras en diferentes estados, algunas aún en construcción y otras en condiciones óptimas. Nos encontramos en el camino, encantadores municipios a cada uno con su propia historia y belleza única. Pero la verdadera joya de este viaje será presenciar el majestuoso encuentro del mar con la costa. Música Bueno parceros, les cuento que esa es la cara de cansancio de una persona que ha manejado 10 horas seguidas. Nos hubiera rendido un poco más lástima la carretera entre Necotli y Santa Fe, no, entre Necotli y Arboletes. Música ¿Qué? De arboletes, hasta acá, yo estoy en la mitad entre Tolú y Coveñas. Ya in adelante pues súper bien Sin embargo pues mucho sol, mucho calor Pero bueno, llegamos sanos y salvos Llegamos a tiempo Y nada, una duchadita y a descansar y a divertirnos esta noche Así que ya les estaré contando qué vamos a hacer Finalmente llegamos a nuestro destino, Coveñas Un lugar que promete ser un paraíso para disfrutar al máximo Así que manténganse pegados a los asientos Porque esta aventura está lejos de terminar